Bueno, noche trascendente, políticamente hablando. Es una noche realmente con mucha, mucha información, mucho análisis de lo que pasó y de lo que viene. Y además, un invitado que va poco a la tele, y hoy es un día realmente muy interesante para conversar con él. Traje su libro, es el último libro. Aquí está, Los peores. Es un libro, es irónico el título, Los peores. Y acá lo subrayé bastante y marqué algunas cosas para hablar con él. Por ejemplo, yo no sé si en ironía que maneja Juan, estoy hablando de Juan Grabois, marcó el límite de mi provincia con Chaco y Santiago del Estero. Es cambiar de lugar la capital federal, llevarla al norte. Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Bueno, y después tiene algunos puntos. Pero bueno, es interesante el libro. Cuenta una parte de lo que fue él cuando estuvo acompañando a Echeves allí en el campo cuando fueron desalojados, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, la primera parte de Grabois, de este libro de Los peores, tiene que ver con lo que pasó hoy. Tiene que ver con lo que viene en Argentina. Un hombre, no sé si la palabra es ir cercano a Cristina, pero hoy, ¿cómo te vas, Juan? Gracias por estar. ¿Cómo estás? Se contó, se dijo que hoy estuviste con Cristina. ¿Estuviste con Cristina? Bueno. Prefiero no... No contarlo. No, no, no. No, no, no.